Autodidacta Esa es la palabra que resume su vida. Domingo Vitoria nació en Buenos Aires, el 25 de diciembre de 1894. La experiencia que desde muy joven recogió en el taller de su padre, le abrió las puertas a la sensibilidad artística. No fue gratuita su iniciación en la escultura, sin ser en mano, modelando el mármol o la piedra. El hijo varón de cuatro hermanos, de Juan Vitoria y Pascua Palumbo, llegado desde la provincia de Bari, Italia, abandonó sus estudios primarios en los primeros años. Ayudando en el taller familiar, fruto de ese ambiente, también sus hermanas emprendieron distintas disciplinas artísticas. Viajero empedernido, sin un domicilio fijo por mucho tiempo, como si la vida fuera un permanente bucear en el alma de las cosas, Domingo Vitoria vivió en diferentes lugares del país. Y en cada uno de ellos, dejó su huella indeleble al paso del tiempo. Aquella huella que el artista imprime en materiales nobles y permanece para siempre. El servicio militar obligatorio lo encuentra a los 21 años en Rosario, junto a su familia. Cuando se enrola, su libreta ya indica su ocupación de escultor. El 15 de enero de 1915, es incorporado al 4º Escuadrón de Granaderos a Caballo, General San Martín, en Buenos Aires. Dos meses después, continúa el servicio militar en el Regimiento 11 de Infantería General Las Heras, por entonces en la ciudad de Rosario. Durante su permanencia en las filas del Ejército, su conducta fue buena, aunque buscó exceptuarse del servicio. A su llegada a Rosario, la Junta le negó la baja. Pocos meses después, el 15 de octubre de 1915, es licenciado como recluta. Es en el Regimiento 11 de Infantería, donde realiza su primera obra, El busto del General Juan Gregorio Las Heras. Dos años después, se casa a los 23 años con Ana Peliccioni, el 24 de mayo de 1917. En 1922, se muda nuevamente a Buenos Aires. Nombrado un año antes profesor de dibujo de diversas instituciones educativas, ejerce en el Colegio Nº 1 Bernardino Rivadavia de la capital. Un busto del primer presidente argentino, realizado por Vitoria, se encuentra en el hall de la institución educativa que lo tuvo como docente. La última década lo encuentra en la búsqueda de medicinas alternativas y respuestas filosóficas de la vida, y muy activo en su profesión de escultor. En 1931, y adjudicado por concurso, construye la imagen del profesor José María Pena, que se encuentra en el Hospital Muñiz de Buenos Aires. Presentado en sociedad en 1934, al cumplirse 50 años de su muerte, el Colegio Catedral, al norte de la capital federal, inaugura el busto de Domingo Faustino Sarmiento. Sur Sunkorda es una obra presentada por Domingo Vitoria en la Exposición de Arte Religioso en 1936. También es la placa homenaje de sus hijos, colocada en la tumba de su madre, en el cementerio El Salvador, de la ciudad de Rosario. De la misma época es el busto trabajado en mármol del presidente de Argentina, Dr. Miguel Juárez Selman, ubicado en la sede central del Jockey Club de la ciudad de Córdoba. Las placas de muchas calles porteñas fueron obra de Vitoria. Aquella que recuerda a Paul Grussac incluye el título de sus obras. Creada para ser colocada en la calle que lleva su nombre en Buenos Aires, ha desaparecido, como muchas de aquellas. El busto titulado Mater Mea es un homenaje a su madre y participó del Salón Nacional de Bellas Artes de 1936. Fue resguardada por su familia por más de 70 años y donada al Taller de Bellas Artes de Villa Mecenas. Un justo homenaje a aquellos que trabajaron con sudor estas tierras es el monumento al inmigrante agrario que en 1936 se proyectó en Rosario. Nacido de la colecta popular, como muchas otras obras en el país, contó con el apoyo del municipio local a través de un decreto que fijaba su ubicación. La obra, sin embargo, nunca llegó a realizarse. Considerado uno de los 10 mejores escultores de la época, Vitoria va construyendo con sus manos el presente y el futuro. El monumento al ex intendente municipal Luis Lamas está ubicado en el Parque Independencia de la ciudad de Rosario. La obra fue adjudicada por concurso en 1937. En 1938, Bocetoy realizó el mausoleo de la niña Beatriz Díaz de Guijarro, quien murió a los 9 años de edad, ubicado en el cementerio de la Chacarita, en Buenos Aires. En el mismo cementerio, se encuentra el mausoleo al ex jefe de investigaciones de la capital, José Rossi, adjudicado por concurso a Domingo Vitoria, en 1937. Otra colada en bronce del mismo trabajo se encuentra en el Museo de la Policía Federal Argentina. Otra obra para la cual fue convocado es el monumento a Ángel Rivas, jefe policial que falleciera en el cargo en 1938. Ubicado originalmente en el Club de Deportes Policial de la calle Blandengues, de Buenos Aires, hoy está desaparecida. En 1939 obtiene el segundo premio del concurso municipal, con la obra del profesor Pedro Chutro, en un disputado concurso que gana la obra de Alberto Lagos, que se exhibe hoy en el patio central del Hospital Ramos Mejía, de la capital. Su familia desde Rosario recibía pocas noticias sobre su vida en la ciudad que lo vio nacer. Lo imaginaban importante, millonario, codeándose con la política y la alta aristocracia porteña. Nadie ha sabido explicar sus incontables mudanzas y cambios de domicilio, más cercanas a las carencias que a una vida llena de opulencia. Ananqué, o El Hombre y sus Leyes, una de sus obras premiadas en los Salones Nacionales de 1935, es donada a la fundación encargada de erigir el mausoleo de Alfredo von der Becke en el cementerio alemán de Buenos Aires. Su obra impresiona al visitante. Suma el valor testimonial de quien ha construido con sus manos la figura alegórica que ahora cobija los restos del eximio médico argentino. De las cientos de obras que realizó se destaca, entre otras, la del profesor italiano James Mapelli, un practicante de terapias alternativas que llenaba el Teatro Coliseo hipnotizando a los presentes. Otro personaje de la cultura de la época fue el actor de teatro y cine Salvador Rosich, quien fuera dirigido en aquel cine mudo de hace 100 años por Mario Gallo, en Camila O'Gorman y el fusilamiento de Dorrego. Tras innumerables mudanzas en Rosario y Buenos Aires, una de ellas lo lleva a vivir en San Antonio de Padua. Vitoria, vegetariano por elección, tenía asma, por lo que comienza a indagar en medicinas alternativas. Desde finales de la década del 40, Córdoba fue su destino. Hasta el año 1964, vivió en la falda. Una foto en Casa Grande lo recuerda junto a sus sobrinos el 10 de enero de 1963, celebrando su cumpleaños número 69. Es aquí donde desarrolla otra parte importante de su historia. Como escultor medallista, realiza la obra conmemorativa del Templo Parroquial de la Falda, inaugurado el 8 de diciembre de 1948. En su estancia en la Villa Serrana, dona a la Sociedad Dante Alighieri una placa con la figura del genio italiano, conservada hasta nuestros días. Su obra no se detuvo allí. Convocado por la Universidad Nacional de Córdoba, realiza el medallón del Deán Gregorio Funes, que se halla en el atrio de la Catedral Metropolitana de Córdoba, inaugurado el 25 de mayo de 1950. También por encargo de la Universidad, realiza el medallón del profesor Vicente Bertola, destacado médico local de trascendencia internacional. Su vida en Córdoba llegaba a su fin. El 25 de junio de 1964, compra tres lotes en barrio Parque Morón, en la provincia de Buenos Aires. Un total de 915 metros cuadrados. Nacía Villa Mecenas. Un nuevo sueño en marcha. Domingo Vitoria no tuvo hijos. Separado de Hecho, desde hacía muchos años, su ex esposa fallece el 1 de julio de 1968. Una ordenanza del municipio de Buenos Aires del 11 de enero de 1982, sancionada por el gobierno militar, dispuso la apertura de la calle Los Patos, entre Monasterio y Santa Cruz, en el barrio de Parque Patricios, parcelando las tierras que desde 1884 pertenecían al Hospital Muñiz. La obra nunca se realizó y el gobierno militar dejó su lugar a la democracia. Lo que sí cambió desde ese momento y por casi tres décadas fue el emplazamiento del busto del profesor José María Pena, quien para no mirar hacia el muro a construirse, fue girado en su emplazamiento original, quedando la base con la inscripción del nombre debajo de su espalda. Solitario, aunque generoso hasta el final de sus días, trasluce sus deseos en la mirada de los cronistas de la época que apoyan sus decisiones filantrópicas. Vitoria ha decidido donarlo todo a la comunidad, dejando de lado incluso la idea de Monseñor Miguel Raspanti de donar su casa de morón a la comunidad religiosa. En un largo proceso concluido un mes después de su muerte, Villa Mecenas es escriturada a nombre de la Municipalidad de Morón el 6 de abril de 1983, con el objeto de instalar una Academia de Bellas Artes, orientada al dibujo, pintura y escultura, o en su defecto, una galería de exposiciones y sala de conferencias. Aquella donación al municipio convirtió a Villa Mecenas en los talleres de arte que iniciaron sus actividades el 25 de agosto de 1984. Allí han aprendido miles de vecinos. La carpeta con las fotos de sus obras, sus cartas y los recortes periodísticos, sus libros más queridos como parte de su biblioteca personal. Junto a un puñado de fotos familiares, fueron entregadas a la Asociación de Artistas Escultores de Argentina, cuya sede en la ciudad de Buenos Aires ayudó a adquirir con la venta de su última vivienda en Mar del Plata, ciudad donde murió. De su colección personal, además de los volúmenes dedicados al arte mundial, se destacan libros de logosofía, de hombres de paz y de religión. También la colección del historiador Bernardo González Arrilli, dedicados puntillosamente a su gran amigo Domingo Vitoria. Entre sus cartas, las de felicitación y agradecimiento por sus obras, se destaca una que con inmenso dolor redactó el doctor Díaz de Guijarro por el mausoleo que Vitoria construyó en el cementerio de la Chacarita, que guarda los restos de Beatriz, la pequeña hija de aquel médico desconsolado. Escultor de fibra, ha buceado siempre sin pausa en procura de su ideal vivo, nítido, en su mente y en su espíritu. Una escultura de lo hondo más que de la forma externa. En la obra de Vitoria se amalgama la forma y la psicología. Sus realizaciones desde 1914 con su obra Las Eras han sido expuestos en salones nacionales y locales. Son numerosos sus monumentos, mausoleos, bustos, cabezas, placas y medallas. El profesor, como lo llamaban sus discípulos, murió el 4 de marzo de 1983. Como escultor, nunca tuvo su propia placa recordando su paso por esta tierra. Sus restos descansan en el osario común del cementerio Parque de Mar del Plata. Entre sus libros, una dedicatoria de 1970 lo resume. Quienes lo conocen, lo respetan y para quienes como él están en la escultura, él es el maestro. En su retiro en Mecenas, donde el arte susurra su decir en un clima de paz y serenidad, él continúa creando impulsos de un espíritu definitivamente joven. Música 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 Música